What's wrong, si te acercas te hechizaré What's wrong, si me ves de tu corazón me apoderaré No hay quien me gane, tienes que moverte Hoy no, solo sé que ya tengo tu corazón No hay que escapar Hoy no, solo cambio, con cada gesto, tu cuerpo tiembla baby Sé yo quien te cautivo, si es por ti, me quedaré No hay quien, pa 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 pa, lo quieres, pa pa pa, todo se rompe No hay quien, eres para mí No hay quien, pa 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 pa, lo quieres, pa pa pa, ven y responde No hay quien, pa pa pa, lo quieres, pa pa pa, lo quieres, pa 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 pa, lo quieres, pa 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 pa